BJ Roper Full Video ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, te tendrá su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va al alma En mi alma está el beso que pudo ser Ahora quién, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va al alma Y en mi alma está el beso que pudo ser Oh, amor aquí Tantas promesas que se apagan hoy No sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriendo hoy Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Tus amores se reencuentran hoy En todas las canciones y en las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Cada vez que tú te ibas Yo quería Sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería Tenerte sola Y que puedas para siempre mía Yo quería Si quería Si quería Si quería Si quería Tus momentos que se extrañan hoy Tu dolor, tu risa, tu alegría Tu dolor, tu risa, tu alegría Con las ganas de quedarme Con las ganas de quedarme así abrazándote Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Yo quería Si quería Si quería Si quería Yo quería Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Si quería Si quería Cuántas parejas que se aman hoy ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo y jamás soñó contigo Que pasé de todo ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece Vienes vecidad de lluvia Y cuando el sol desaparece Llegas Plata Si quería Si quería De una ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Que es historia pasada Que es historia pasada El amor que me dabas Que pasé de todo ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos Reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose Tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacía Si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? Que bajé los brazos Dejando entrar al fracaso Que pasé de todo ¿Quién te dijo eso? Si estoy quemándome en el hielo Traicionero de tu frío Si de tanto que te lloro Como un loco me río ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Se me corta la vida Se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada Que nada Que nada me alcanza Yo solamente quisiera Que el mundo no te mintiera Y supieras que estoy desesperado Como un pez que se ahoga en su propio amor ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa Quien te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Dime que en la casa vacía Si me falla un pedazo de hielo ¿Quién te dijo eso? Amiga, tengo el corazón querido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor Todo puedo hacer Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré Que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Fuiste tú Fuiste tú Un beso Un beso Y verte ser pequeño Por la carretera Lo tuyo fue La intermitencia Y la melancolía Lo mío fue Aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar Verte llegar Fue luz Verte partir Un blues Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Y no me veas Y no me veas así Y no me veas así Fusivo un culpable Aquí Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Y no me veas así Yo soy del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz, que se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir, solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz, que hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo el resto, nada muere Nada más que decir, si quieres insistir Fuiste tú Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Tú El libreto de siempre tan predecible Ya 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 me lo sé Así que Así que Corre 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 Corazón De los dos Tú siempre Fuiste Fuiste el más veloz Toma Todo lo que quieras Pero Vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que Corre Corre Como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Y la verdad Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no No Vi lo que podía Pero A media puerta se quedó Mi corazón Tú Un libreto de siempre tan repetido Ya No No te queda bien Así que Corre 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 Corazón De los dos Tú siempre Fuiste el más veloz Toma Todo lo que quieras Pero Vete ya Que mis lágrimas Jamás Te voy a dar Así que Corre Como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Te voy a dar Y la verdad Te voy a dar Tú El perro de siempre El perro de siempre Los mismos trucos Ya 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 me lo sé Así que Corre 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 Corazón Amigos 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 Yo west Así que Así Corre Corre Yo Loonders Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta de cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé, que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido Me he ido para siempre y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Full Video Mix by DJ Robert Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el deseo Destrózalo Bájame del cielo Donde me llevo Bájame y de nuevo Súbeme hasta el sol Quítame esa idea De serle fiel Quítame el deseo De estar con él Déjame en la mente Gales de volver A verte Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Estoy feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés, no se estés Nunca voy a olvidarme Yo te juro que no Trataré de olvidarme Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprando y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés, no se estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Mi amor Y en mi adiós... Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cruces Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero Lo que fuiste sobre mí, me derro a fuego lento Quieres amar y mojas por igual, ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien, no me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano, ahí están Cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Venga, que se oiga Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero Lo que fuiste sobre mí, pero a fuego lento Quieres amar y mojas por igual, ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien, no me hace mal Un beso gris, a veces blanco, todo depende del lugar Cuando te fuiste en esos pasados, no sé que te tengo que olvidar Que yo le puse una velita a todo mi santo, ahí están Pa' que pienses mucho en mí, no dejes de pensar en mí Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero Lo que fuiste sobre mí, pero a fuego lento Quieres amar y mojas por igual, ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien, no me hace mal Piensa en mí, es sentido, doy veneno al corazón Ya sé bien, quema y moja, viene y va Tú dónde estás Atrapado entre dos besos y el adiós Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero de mayo Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero de mayo Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero de mayo Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero de mayo Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero de mayo Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero de mayo Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero de mayo Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero de mayo Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero de mayo Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero de mayo Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero de mayo Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero de mayo Tú me puedes seguir aquí, como un aguacero de mayo Sé que te tengo que olvidar Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal